Y aquí estamos en un nuevo Ronda GCN o Ronda de Preguntas. Yo creo que habría que normalizar el nombre, ¿eh, Sebas? Sí, sí, vamos a tener que preguntarle a la gente, que nos lo deje aquí en los comentarios, qué es lo que prefieren, si Ronda GCN o Ronda de Preguntas o Ronda de Comentario. Mira, casi casi podríamos hacer una encuesta para la... Venga, pues tírale y así ya nos lo quitamos de encima. Sí, sí, podría ser así. Así que bueno, ya saben, estamos aquí para intentar resolver todas sus dudas, las preguntas que tengan dentro de nuestros conocimientos y sabiduría que tenemos. Pues sí, hemos tenido que hacer otro Ronda rapidísimo, porque tenemos mogollón de dudas que nos dejáis en los vídeos anteriores. Así que hemos juntado unas cuantas y vamos a ver de qué hablamos hoy, ¿no, Sebas? Sí, veremos cuáles son las que podemos realmente solucionar. Y ya saben, pueden dejar todas las que quieran, así que cuanto más preguntas dejen, más programas de estos podemos hacer. Dale, Óscar, mete el globo. Pues venga, mete el globo y empezaremos con la primera. Y para ir calentando motores, tenemos un comentario de Brainer Valverde, que me encanta que me hagas esta pregunta. Te la voy a hacer a ti, Sebas, y vamos a ver cómo lo solucionamos. Hola, ¿cómo están? Tengo una pregunta. ¿Cuántas bicicletas tienen el grupo de GCN? Ya que en los vídeos salen a veces con diferentes bicicletas. Saludos desde Costa Rica, pura vida, pura vida, May. Pura vida, May. Bueno, a ver, las bicicletas, vamos a confesar, las bicicletas no son nuestras, son del canal. Pero bueno, siempre asignan unas bicicletas para cada presentador y luego hay bicicletas que se quedan para poder utilizar cualquiera de los presentadores. En mi caso tengo dos bicicletas, una Pinarello F12 y una Canyon Ultimate, las dos con Durace y con freno convencional. ¿Las tuyas, Ócar? Pues yo hasta hace poco tenía una Canyon Ultimate FSLX, pero nada, la he tenido que devolver. Montada en SRAM, ETAP, de disco. Y ahora pues solo me queda esta, la Pinarello F12 también con freno de disco y el SRAM ETAP. Bueno, y yo no tengo ninguna más bici, o sea, solo tengo esa. Bueno, pero la Canyon tenés que pedir una para que te llegue la nueva, ahora solamente te falta decidir de cuál que eres. Bueno, ya veremos, no sé. Cuando me llegue ya la presentaremos, pero ahora de momento solo tengo esta bici. Bueno, así que espero que le hayamos resuelto la duda y así que nada, podemos seguir con el siguiente comentario. Bueno, venga va, pues siguiente comentario, te lo leo. Artur13, ¿en juvenil es recomendable hacer fondos de más de 110 kilómetros? Uff, esto es una pregunta que realmente no sé si estamos nosotros para responderla, Óscar. Y yo creo que esto sería más para un preparador. En mi caso, con la preparación que yo quizás hacía cuando era un corredor juvenil, yo diría que no. Bueno, que no es tampoco recomendable. A ver, que lo hagas una vez cada tanto, no va a pasar nada. Pero de ahí a hacerlo como algo, parte de un entrenamiento un par de veces a la semana, me parece un poco quizás excesivo para un juvenil. Pero es lo que te digo, las preparaciones han cambiado muchísimo de la época que nosotros corríamos a las de ahora, ¿no, Óscar? Sí, bueno, tampoco, pues eso, como dices, no somos preparadores, pero bueno, siendo juvenil ya es una edad donde el cuerpo ya se está acabando de desarrollar, pero también depende, hay gente que no está muy desarrollada, hay otros que están más desarrollados, más como ya más hechos. Yo aquí lo que tendría en cuenta son de cuántos kilómetros son las competiciones que vamos a hacer. Y una vez tengamos eso, pues ya podemos meter una serie de entrenamientos. Por ejemplo, si las carreras son de 90 kilómetros, pues bueno, meter algún día de 110 kilómetros, pues tampoco te va a hacer mal. También, si lo hacemos por kilómetros, tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer 100 kilómetros si vivimos en una zona montañosa, que si vivimos en una zona llana, que en una zona llana al final vas a hacer los 110 kilómetros en poco más de tres horas. Si vives en una zona montañosa, igual te tiras cinco horas y media para hacer, sí, para hacer los 110 kilómetros. Entonces, pues bueno, todo esto hay que tenerlo muy en cuenta y hay que mirar, pues eso, la referencia de los kilómetros a los que vamos a estar haciendo en carrera. Por ejemplo, si eres juvenil de segundo año y ya vas a pasar amateur, pues igual tienes ya que empezar a ver cuántos kilómetros hay en la siguiente categoría para empezar a meter igual algún día, para tener esas adaptaciones y sobre todo para tener esa confianza de decir, joder, pues si puedo hacer 110 kilómetros, ¿no? Porque muchas veces igual te van a meter una carrera un poquito larga, que es lo que me pasaba a mí cuando era juvenil, que, joder, te ponían un día de 120 kilómetros y decía, pues si yo lo más que he hecho ha sido 90 kilómetros, ¿no? Y tenías ese miedo de no saber si se llega o no se llega a ese kilometraje. Sí, también eso, a tener en cuenta que todos los ciclistas profesionales y, bueno, amateur también, se entrenan por horas, no por kilómetros, por lo que dice Óscar, porque todo depende del terreno. Tampoco hace falta entrenar los 300 kilómetros de Milan San Remo, se corren y ya está. Pero bueno, esto realmente sería mejor que lo consultes con un preparador, que seguramente te pueda dar un punto de vista más moderno que el nuestro. Bueno, luego de haber hecho este fondo de más de 110 kilómetros, nos vamos con el siguiente comentario, que es de Jerez Ramírez. Dice, si tengo una bicicleta de aluminio, pero quiero cambiarle el manubrio de aluminio a uno de carbono, ¿el manubrio sufrirá alguna consecuencia? Saludos desde México. Saludos a México. Bueno, pues no sé a qué te refieres con que sufrirá alguna consecuencia. Lo único que tenemos que tener cuidado de un aluminio a uno de carbono es el par de apriete. Cuando lo apretemos a la potencia hay que controlar muy bien el par de apriete porque el carbono lo podemos machacar y romper el manillar, o por lo menos, si no romperlo, machacarlo un poco y debilitar esa parte que cuando igual estamos sprintando se nos puede partir por ahí. Entonces es muy importante controlar el par de apriete. Luego también hay que tener mucho cuidado que con los manillares de carbono, cuando tú te caes, el carbono rompe, el carbono parte o estalla y entonces con la tienda de manillar no se ve, no lo podemos apreciar visualmente. Y bueno, pues eso hay que controlarlo también, con los de aluminio ese problema no lo tenemos. Y bueno, pues no sé, ¿tú qué dices, Sebas? Bueno, sí, es eso, solamente tener cuidado con el par de apriete y luego al final a una bicicleta, por más que sea de aluminio o de carbono, viceversa, le podés cambiar el manubrio sin problema, eso no va a influir en la bicicleta. Además hay que ver qué manubrio de carbono ponemos y qué manubrio de aluminio, porque muchas veces los manubrios de aluminio son incluso más ligeros que los manubrios de carbono dependiendo si el manillar es de una calidad más baja o más alta. Sí, eso es, al final bueno, con uno de carbono pues vamos a tener unas propiedades que no nos va a dar el aluminio, como que nos va a absorber un poquito más los baches y tal, pero bueno, que yo creo que es casi inapreciable y bueno, la mayoría de gente que lo cambia es por el peso y el peso es casi parecido, o sea, tampoco te vas a ahorrar muchísimos gramos de uno de aluminio a uno de carbono, así que... Exacto. Y ahora pasamos a un comentario de Luis Aceves, tengo una bici de aluminio y la quiero hacer aún más ligera, pesa 6,8, o sea, está ahí en el límite de la UCI, este como vaya a correr, y nos dice, ¿cómo puedo bajar aún más el peso de la bicicleta? Bueno, al final para bajar el peso de la bicicleta tenemos que poner componentes más ligeros, ya lo de hacer agujeros como hacían hace muchos años atrás no se utiliza más porque bueno, se debilita el material y más que hoy en día ya el material que viene ya es bastante fino. Hay muchos sitios donde se puede ganar mucho peso, Oscar sabe bastante de esto porque es uno de esos que ha estado sobre todo en la bicicleta de Mountain Bay, bajar peso, eso sí, cuesta mucho dinero, pero bueno, sin ir más lejos, en el asiento hay muchísimo, podemos bajar hasta 100 gramos de un asiento a otro o más, las cubiertas, las cámaras, ¿qué más, Oscar? Sí, como tú dices, hay que tener ahí, hay que ser muy buen con la relación gramo-euro o gramo la moneda que tengamos, porque, a ver, nos va a costar mucho dinero el bajar peso a la bicicleta, pero bueno, como tú dices, las cosas relación peso-dinero o peso, sí, que más baratas no para cambiar, pues pueden ser un sillín, puede ser una cinta de manillar, que nos pensamos que no, pero una cinta de manillar, hay cintas de manillar bastante pesadas, unas cubiertas, y unas cubiertas van a ser directamente, van a repercutir directamente en nuestra velocidad en la bicicleta, porque al final unas cubiertas a otras, el peso en las zonas que se mueven, pues ya sea bien las, ya sea las ruedas, ahí es donde vamos a notar más el peso, un peso llevar 300 gramos más de cuadro, nos vamos a notar más los 300 gramos salvados en las ruedas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, al final, ¿por dónde aligeraríamos? Pues bueno, relación peso-tal, pues ahí, en el sillín, en los neumáticos, en los pedales, por ejemplo, los pedales de unos de gama media, a unos de gama alta, hay bastante diferencia en pedales, y luego ya pues cosas pequeñitas, en el manillar te puedes ahorrar unos gramos, en la potencia otros gramos, el cuadro no podemos ahorrar, porque como bien dices, lo de los agujeros y tal que se hacía antaño, que bueno, se hacía más en platos, bielas, tija de sillín, pero bueno, es que el cuadro es el cuadro, ahí no vamos a poder ahorrar nada, pero bueno, siempre se puede limar mucho peso de muchas cosas, pero todo va a ser a cambio de dinero, porque al final, una piña, que te puedes ahorrar también bastantes gramos, de una piña, pues de una 105 a una Durace, pero claro, también económicamente, pues el salto es bastante alto. Sí, es verdad, así que nada, Luis, cuando bajes un poco más de peso en tu bicicleta, nos puedes dejar el comentario comentándonos a cuánto la bajaste, y también puedes subir la foto en la app de GSN, y le podemos dar al bonita o espectacular. Y ahora seguimos con el siguiente comentario, que en este caso es de Diego AA, en unas pilas AA, y dice, ¿Cuál ha sido la mayor velocidad que habéis alcanzado cuando eras profesionales, Oscar? De alto voltaje ahí. Pues mira, yo así que recuerde, en el Tour de California, una bajada que era bastante, bastante empinada, y cogimos muchísima velocidad, por el ciclo computador que llevaba de aquella época, que no era como los de ahora, que se queda registrado, que lo pasas al ordenador o a la aplicación y tal, vi unos 110 km por hora, yo creo que fue un poquito más, y bueno, fue una sensación bastante peculiar, porque de repente ver pasar tanto, tú tienes una apreciación de cómo van pasando las cosas, a cierta velocidad, y el ver aquello pasar tan deprisa, así que me causó un poquito de impacto, y luego otra de las veces que fui bastante rápido, fue en el Tour de Langkawi, y aquella vez sí que pasé bastante miedo, porque íbamos por encima de los 100 km por hora, y empezó a temblar la bicicleta, me acuerdo que estábamos en, bueno, estaba en un equipo taiwanés, con unas bicis chinas, de estas, bueno, taiwanesa, pero taiwanesa, de la parte, no de la parte buena, eran unas copias de unas Colnago, que venían pegadas en los racores, y el día anterior, encima, a uno de los compañeros, se le había despegado el tubo superior, del racor de la dirección, y entonces, me vino, lo visualicé bajando a esa velocidad, la bici cimbreando, y a más de 100 km por hora, y frené, y acabé la bajada en los coches, luego empalmé otra vez en el pelotón, pero fue una sensación un poquito, un poquito mala, y nada, y la tuya, Sebas. Bueno, por ahí anduvo, Oscar, creo que eran 116, en este caso fue en el Tour de Turquía, en el año 2011 o 2012, y también era una bajada que era una recta, y nada, era solamente soltar freno, y como vos decís, había mucha gente que en realidad, en vez de soltar freno, lo que hacía era apretarlo, porque claro, la sensación es un poco distinta, no nos encontramos muchas veces arriba de la bici, a 100 km por hora, entonces bueno, pero bueno, en mi caso, no lo sentí peligroso, pero bueno, porque también, porque no hay curvas, no es lo normal bajar arriba de 100 km por hora, cuando hay curvas, es imposible, pero bueno, la verdad que impone, esa velocidad realmente de arriba de la bici, impone bastante, impone, y que te pones a pensar en cualquier cosa, desde que te reviente el tubular, o se te caiga un corredor delante, que el margen de movimiento es poco, y que estamos ahí, la piel directamente al suelo, y a 100 km por hora, tiene que doler mucho, yo espero que no me toque nunca probarlo, bueno, y antes de pasar al siguiente comentario, nos gustaría saber, cuál ha sido su velocidad máxima en bicileta, si ya saben, lo pueden dejar aquí debajo, en la sección de comentarios, ahora sí, vamos con el siguiente, que es de Ezequiel, y dice, saludos a todo el equipo de GCN, muy buen canal, qué problema puntualmente tendría, si soy una talla 56, y tengo un cuadro 52, muchas gracias, capos, capos, bueno Ezequiel, pues a ver, problema que puedes tener, pues que al final, si vas a ir metido en una bici muy pequeña, pues que la vas a tener que adaptar, que la vas a tener que adaptar a tu, a tu, pues eso, a tu fisionomía, si nos vamos a la tija del sillín, pues puede que te toque invertir en una tija un poquito más alta, porque la tija que tenga la talla 52, sea muy corta, y para llegar a tu altura de sillín adecuada, pues tengas que poner una tija más larga, pero bueno, ahora con las bicicletas de sloping y tal, hay muchas marcas de tijas de sillín, que ya las hacen con unos tubos bastante largos, y pues eso, con seguridad para que no se parta, y no habría ningún problema, luego, si nos pasamos a la parte delantera del manillar, pues bueno, todo va a depender de tu flexibilidad, de tu, de como seas, si eres pati corto, pati largo, tal, pero bueno, lo que vas a tener que hacer, es compensar un poquito igual con casquillos, y poner una potencia un poquito más larga, si no cambias eso, ¿qué problema puedes tener? Pues bueno, el problema puede ser, que te pongas de pie, y des con las rodillas en el manillar, eso puede ser uno de los problemas, luego, una bicicleta más pequeña, también tiene sus ventajas, va a ser mucho más rígida, va a ser mucho más manejable, cuando tú entres en curvas, la vas a manejar mucho mejor, que si tienes una bici, si hubieses fallado en una bici, con una talla más grande, no sé, ¿se me olvida algo Sebas? Bueno, no, a olvidarte, no, es complicado también, es que hay mucha diferencia, no, no estamos hablando de una 54, estamos hablando de una 52, a una 56, son dos tallas más, si, si, si por ejemplo, en tu talla 56, tu potencia normal, es de 10, 11, en la 52, casi, casi que no te va a dar, una 14, una 15, entonces, hay mucha, mucha diferencia, entre un cuadro y otro, pero bueno, a ver, al final, si tienes un cuadro 52, y es lo único que tienes, tendrás que adaptarlo, de alguna manera, pero si, en tanta diferencia de cuadro, yo creo que si, que puede traer algún problemita, sobre todo de dolores, de puntuales, de espalda, de cintura, y encima, poder adaptarla, a que le vaya bien, si, al final, para adaptarla, pues nos va a costar un poquito más, porque vas a tener que poner, pues eso, lo que te digo, casquillos, igual, invertir una potencia, una potencia muy larga, e invertida, en vez de mirar, que quede horizontal, pues quedará, para arriba, buscar manillares, con unos reach, muy largos, para poder, ir, en la medida, que nos toque, que nos toque, porque al final, ahí vas a ir, como encogido, o sea, en una bicicleta, pues vas a ir, como encogido, pero bueno, ya nos contará, a ver, como le ha ido, si realmente, ha pasado, de una a la otra, o si la que tenía, era una 52, y ahora, va a cambiarse, a una 56, eso, que nos lo cuente, Cekiel, en los comentarios, si es que nos ve, sabemos que sí, Venga Sebas, no te relajes, que voy con el siguiente comentario, que es de David Vázquez, Hola, muy buenas, y muchas gracias, por los vídeos tan buenos, y toda la información, que nos dais, muchísimas gracias a ti, por vernos, y por colaborar, con el comentario, una pregunta, medida de bielas, para la bici de carretera, en que afecta el rendimiento, y fisiológicamente, por ejemplo, midiendo 1,70, tengo bielas de 172,5, debería ponerlas más cortas, muchas gracias, y un saludo desde Galicia, mandamos un saludo a Galicia, si, hay que mandar ahí, un saludo a Galicia, tendremos que ir a comer pulpo, Oscar, ahí cuando se pueda, cuando quieras, cuando quieras, bueno, el problema de las bielas, muchas veces, o el largo digamos, no tiene mucho que ver, con la altura, porque podemos ser, como siempre dice Oscar, pati corto, pati largo, entonces, dependiendo de eso, será la biela, que debemos llevar, luego, problemas que tenemos, si tenemos una biela muy larga, ya lo ha explicado también Oscar, mil veces, se va a cerrar demasiado, el ángulo, porque la biela, va a subir, mucho, entonces, hay que tener en cuenta, varias cosas, también, si somos ciclistas de ir con cadencia, si somos más ciclistas de fuerza, obviamente, una biela un poco más larga, nos va a ayudar a mover, un poco más fácil el desarrollo, pero, no tendremos, una cadencia tan alta, porque será muy difícil, moverlo, entonces, bueno, son muchos, muchos los factores, para, para saber, cuál es la biela correcta, y yo creo que, para saberlo, digamos, muy, muy específicamente, no queda otra que hacer un estudio de talla, o ir a un biomecánico, ¿no Oscar? Sí, hombre, así, la verdad, que te ahorras cualquier susto, haciendo un estudio de talla, o un estudio biomecánico, donde te van a, con un estudio de talla, ya te saldrían las medidas, pues eso, si, depende del biomecánico, pero bueno, un biomecánico, tendría que ser capaz de decirte eso, la medida de las bielas, óptimas para ti, para tu fisionomía, qué ancho de manillar necesitamos, porque la potencia, o el risk del manillar, va a depender, de la bici que elijamos, del modelo de cuadro que elijamos, qué tipo de sillín, y el ancho de tu sillín, o sea, eso son las cosas mínimas, que debería, que debería proporcionarte, pues eso, un estudio de talla, en un estudio biomecánico, y luego, pues como has dicho, o sea, fisiológicamente, tenemos que mirar, si somos patilargos, o paticortos, tú, para unos 70, puede que estés en la talla, al final, 172 y medio, es una medida, un poco intermedia, ahora se está tirando, un poquito, a bielas un poquito más cortas, porque al final, si fallamos en la medida del sillín, como que si se nos baja el sillín, o vamos con el sillín bajo, pues con bielas más cortas, vamos a salvar un poquito, nuestras rodillas, cuando esté el pedal, a las 12, el ángulo de la rodilla, no va a estar tan tan cerrado, y entonces, pues podemos evitar, pues eso, los dolores en el tendón, en el tendón rotuliano, y bueno, de rendimiento, bueno, al rendimiento afecta, al final, con unas bielas más cortas, vamos a tener, una mayor cadencia, vamos a ganar algo de cadencia, cosa que no es malo, con una biela más larga, vamos a tener más palanca, pero también, va a ser para esfuerzos más cortos, y aparte, yo no lo comparto mucho, porque esto es como, cuando estamos haciendo sentadillas, pongo yo siempre el ejemplo este, tú cuando estás haciendo sentadillas, cuando tú bajas poco, tú levantas la pesa, muy fácil, pero tú cuando bajas mucho, te cuesta tirar para arriba, pues esto sería un poco, lo que nos pasa con una biela más larga, que el paso, el paso del empuje, nos va a costar mucho más, sí que mecánicamente, por la ley de la palanca, lógicamente, hacemos más palanca, pero también, fisiológicamente, nos va a costar más, el tirar la patada, no sé si se ha entendido o no, yo solo, no, no, se entiende, lo que pasa que claro, es muy personal, porque, hay gente que, que nunca pasa de 90 de cadencia, entonces al final, una biela corta, sí, le va a beneficiar, en que quizás no tenga lesiones, en que pueda bajar un poco más el manillar, más aerodinámico, pero en cuanto a vuelta, digamos, a vuelta de pedal, no le va a bajar, no le va a cambiar, porque no, no es un corredor que mueva, mueva mucha cadencia, pero bueno, esto es muy personal, y lo que dice Oscar, 1.70, estás en el límite, o no, todo va a depender del largo, un poco de las piernas, así que, yo no me preocuparía mucho, tampoco, porque bueno, estamos hablando de 170 a 172.5, son 2 milímetros y medio, no es que es de 170 a 175, o 177 y medio, y ahora sí Oscar, llegamos al último comentario, del día de hoy, y es de Alberto Trueva, y dice, ¿qué le dice el equipo, por el pinganillo, al ciclista? Saludos desde Cantabria. Saludos a Cantabria, bueno, pues le puedo decir desde muchas cosas, a no decirle nada, al final, esto depende mucho del director, de quien esté sentado al volante, pero bueno, se suele decir, pues, lo típico, la información de carrera, nos estamos aproximando a un puerto, o nos han avisado que hay una curva peligrosa, o estar todos adelante, estar atentos, incluso los corredores, al coche, hemos pinchado, o necesito una barrita, o la situación de carrera es esta, luego hay directores que hablan demasiado, hablan muchísimo, o sea, te ponen la cabeza como un bombo, estás todo el rato hablando, todo el rato hablando, hay otros que puede pasar la carrera, y que no te hayan dicho, más que las cuatro cosas, pues eso, de carrera, así que no sé, yo lo que me ha tocado vivir en, pues en todos estos años, he tenido de todo, la verdad, directores que me han aportado mucho, y otros directores de, pues eso, que se pensaban que estaban jugando a la Play, no sé, Sebas, ¿tú qué crees? Sí, no, bueno, es así, cualquier información que se pueda dar, la van a dar, por el pinganillo, y luego, para poder comunicarse también entre los compañeros, muchas veces, y con el coche, pero bueno, yo recuerdo cuando éramos amateur, que el Navaja, una vez, iba en una contrarreloj en Madrid, y me dice, venga, venga, que mi madre en chancleta va mucho más rápido que tú, dice, así que, te pueden decir cualquier cosa, hasta, te pueden poner música, a mí música no me han puesto nunca, y eso que lo pedía siempre, digo, ponerme un poquito de música, pero bueno, la verdad que eso, depende del director, y depende, pues eso, del carácter de cada uno, pues al final, es como vosotros o nosotros, hay unos más parlanchines, hay unos más graciosos, pues en el mundo del ciclismo, igual, igual, y bueno, Sebas, pues hasta aquí el programa de hoy, lo que pasa que hay que hacer un recuerdo, a la encuesta que has ofrecido de salida, que no has dicho que vamos a poner enlace en la descripción, ni que la vamos a mandar a la app de GCN, y era, sobre el nombre del programa, Ronda GCN, Ronda de preguntas, Ronda de comentarios, o os dejamos elegir otro, que nos lo tenéis que dejar en los comentarios de aquí, o de la aplicación. Dale, perfecto, hacemos eso, y ya luego cuando la aplicación lleve, cuando la encuesta lleve un tiempo, ya le ponemos el nombre definitivo, y con ese nos quedamos, y ya no lo cambiamos más, Óscar, ¿eh? Y nos lo aprendemos, y siempre, sí, exactamente, nos lo aprendemos, y nos lo acordamos, que es lo más difícil, y siempre nos olvidamos de todo, así que nada, a la gente, muchísimas gracias por vernos, y a vos, Óscar, te veo en el próximo programa. Pues sí, en el próximo programa, que elegiremos más comentarios, de los que dejéis en este vídeo, de los que hayáis dejado, en los vídeos previos, intentaremos contestarlo, y como siempre, ya sabéis que tenéis la sección de comentarios, porque si en alguna cosa, no estáis de acuerdo con nosotros, pues también, os leemos a todos, así que, nada, hasta la próxima, salud y pedales.